El otro está jugando sin saber cómo se lo hace. Mi nombre es Austin Palau. Me vas a venir tú a mí a hablar de que no sé. Hoy se cierran los puntajes y el equipo que tenga mayor cantidad de puntos va por un super premio. Guerreros y compatientes llegan decididos a ganar. Nadie se dará por vencido tan fácilmente. ¡No premio, mi querido Piero! Ellos se enfrentarán en un gran circuito extremo. Guerreros y compatientes enfrentan nuevos retos. Y en esta batalla, solo los mejores vencerán. EEG, el gran clásico. ¡Buenas tardes! Guerreros y compatientes, hoy se enfrentan en un circuito extremo. Juegos nuevos y más. Somos esto. ¡Es guerra! ¡Muy buenas noches con todos! Hoy, viernes, empezamos el programa diciéndole feliz día a Jan Piera. ¡Día de cumpleaños! ¡Día de cumpleaños! ¡Ahí está! ¡Día de cumpleaños! ¡50 años y hoy lo celebra aquí en este... ¡Una sola vez! ¡Ahí está, lo máximo! ¡Es horrible! ¡Es horrible! ¡Ignacio Balancito, que te conozco más todavía! ¡Sí, sí! ¡Tiene nada! ¡Es una mala eliminación! ¡Por eso que se ven en el mismo que que es Ignacio Balanc! ¡Gracias! ¡Muy bien! Y a toda la gente también que me escribió a través de las redes sociales, que tuvo... Que se tomó el tiempito de enviar mensajes. Gracias por todas las muestras de cariño, en verdad. Desde aquí le mando un abrazo muy grande. Y nada, bueno, así trabajando. A seguir chambeando, porque hoy lo acaba de anunciar Mr. G. Hoy hay un circuito espectacular. Porque además, hoy hay premio. Vamos a ver los puntajes, por favor. Ahí está el circuito, lo estamos viendo en pantalla, mientras que el señor Ronald Franco nos pone los puntajes. 10 puntos de diferencia, 440, 430 para Rocky Verde. Muy bien, pero perdón, un segundito. Antes que hable el señor Tribunal, que creo que quiere dar la palabra, solo faltaba un dadito el día de ayer. Correcto, falta un dado para ellos, pero primero el Tribunal quiere decir algo. Buenas noches. Buenas noches, señores conductores. Hoy, hoy, en esta guerra, todos estarán en evaluación. El circuito de afuera, que le voy a pedir, por favor, al señor director, que lo ponche. Señor director, por favor, ponche el circuito. Hoy todos, absolutamente todos, pasarán por una evaluación. Dependiendo de eso, yo veré a los dominados para mejores competidores de esta temporada. ¡Oh, escúchame! Hoy, muchachos, tantos guerreros como combatientes, hoy el tribunal lo acaba de decir. Este circuito será fundamental para candidatear a guerreros o combatientes de temporada. Así es, todos, absolutamente todos, sin ninguna excepción, van a pasar el día de hoy por tremendo circuito. Ya lo vimos, y la verdad está muy complicado, requiere mucho esfuerzo, mucha resistencia física, rapidez, fuerza, todo. Absolutamente todo lo que se necesita para ser el mejor de la temporada. Muy bien. Además, quien gane cada enfrentamiento, tendrá la oportunidad de tirar el dado. Ok, buenísimo. Y el enfrentamiento, entonces, es dado, tirado. El enfrentamiento ganado, dado, tirado. Y hoy, señores, ojo, hoy sí o sí, se cierran los puntajes. Nos queda clarísimo. Tribunal, además, el dado pendiente, por favor, para los combatientes. Tribunal. Gracias, Alexis. Tribunal, una consulta. Dígame. ¿Me vas a saludar o no? Porque yo quiero saber si está molesto por algo. Obviamente, señor Javier, quiero desearle un super, pero super feliz cumpleaños y que hoy la pase increíble. La va a pasar espectacular, gracias. Después de la duda. Usted estaba en el otro canal. Me caía realmente. Super, pero super mal. Es mutuo el sentimiento. Ahora, ahora lo quiero. Vamos conociendo y pertenece a la nueva familia de esta guerra. De verdad, me cae, pero aún más o menos. Igual le deseo que pase un super cumpleaños. Tribunal, gracias, gracias por lo de más o menos. Usted todavía me sigue cayendo mal, pero la responsabilidad del trabajo nos une. Así que desde acá le mando un fuerte abrazo. Y espero, no espero nada de usted, pero bueno, no importa. Mucho cariño. Cuando pueda, si me puede mandar un regalito, se lo agradezco. Gracias. Bueno, pero tribunal, tenemos que reconocer, tenemos que reconocer que desde que no le dicen pipi ha cambiado. Hasta mucho mejor. Gracias, señor. Gracias, señor. Gracias, señor Capiero. Me dice de otra manera, pero no lo puedo. Voy a pedir por favor al señor Hugo y al señor Ossi que vayan afuera. ¡Ugh! Vamos, Huguito García. Se va a enfrentar entonces a Austin Palau en este circuito que candidatea, que sirve de evaluación. Para que el tribunal sepa quiénes serán los competidores de temporada. Este es el nuevo montaje con los 15 adicionales, 455 a 430. Bueno, en realidad la diferencia no significa absolutamente nada porque lo que va a decir el tribunal, cada enfrentamiento es un lanzamiento dado, por lo tanto hay una cantidad de puntos impresionantes para seguir acumulando. ¿Ok? Es correcto. Me cuentan que el circuito prácticamente da la vuelta al canal. Ojo, el circuito es tan grande que empieza en exteriores, en la parte de los containers. Da una especie de vuelta al canal y termina aquí donde estamos parados, en el estudio. Bueno, esa es la medida entonces que ha puesto el tribunal para conocer quiénes van a luchar por ser los mejores de la temporada. A ver, ¿cómo está el fondo, no? En la parte de al fondo recorre toda lo que nosotros llamamos la extensión o la parte de exterior. Y es para que ustedes en sus casas se extiendan. Y esa toma nos va a ayudar. Estamos haciendo el recorrido virtual gracias al director de peso, Ronald Franco. Ahí estamos avanzando. Pobrecilla. Increíble, increíble lo que es este circuito. Resistencia, agilidad, harto físico, obviamente, fuerza y demás. Para que ustedes en sus casas vean, vean esta evaluación. Mira, 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 dentro del canal. Eso ya es, obviamente, dentro de uno de los pasillos del canal. Y seguimos viendo el recorrido. Ese es uno de los pasillos principales también. Y termina acá, como lo hemos dicho, aquí en el estudio principal. Termina tremendo circuito extremo el día de hoy, Matías. Por eso mismo presentamos el juego. Ya lo acaba de decir Piero. Se llama... ¡CIRCUITO! ¡Extra! ¡Extra! Hola, está evaluando absolutamente a todos. ¿Quiénes comienzan, Matías? Ya lo mandamos a exteriores, Hugo y Austin. Y van a terminar aquí, en el interior del estudio. Hoy día es de evaluación. En esta guerra. ¡Vamos, Hugo! Hugo y Austin. Están quedando listos. Y se preparan... Celia y Macarena. Tremendo duelo, ¿eh? ¡Vamos, Hugo! Tremendo duelo. Están siendo evaluados, chicos, para candidatear a competidor de temporada. Dame ese regalito, y vamos. ¡Vamos! ¡Estamos listos ya! Hugo, tú eres el último mejor de la temporada. Demuestra de qué estás hecho, Hugo García. ¡Vamos! ¡Vamos con todos, Austin Palado! ¡Vamos! ¡Nos preparamos ya, Mr. G! Hugo García y Austin Palado van a quedar listos para iniciar la prueba del día de hoy. ¡Circuito y estaremos listos! ¡Tres, dos, uno, más! ¡Dale! ¡Rablo! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Apúrate, Hugo! ¡Listo circuito! ¡Vamos, Austin! ¡Sigue, Hugo García! ¡Vamos con todos, Austin! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, se nos diganlo! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, sigue, sigue, sigue! ¡Vamos! ¡Vamos a subir los cubos! ¡Vamos! Hugo García. ¡Ventaja todavía, Hugo, para ti! ¡Vamos, vamos, vale! ¡Vamos, una pequeña ventaja! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Allí va el baby, el mejor competidor! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡A ver, que nadie ayude, chicos! ¡Golpeón! No, se ha hecho un hueco en la caja. ¿Ostino? Sí, se ha hecho un hueco en la caja. Muy bien, al parecer se ha tropezado, se ha enganchado ahí con... Cuidado, cuidado, cuidado. Se habría enganchado con parte de la competencia. No, el hueco, sí, se ha hecho hueco. Se habría enganchado con parte de la prueba. Vamos... Situación que ha originado, obviamente, que todo, absolutamente todo, se para en ese momento por precaución. Obviamente, obviamente. Y por cuidar, obviamente, el bienestar de los chicos, ¿no? Sí, 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 sí. Obviamente ha habido ahí un tema de circuito. Ese es un incidente donde, lamentablemente, Austin no ha podido continuar con la prueba. Hemos parado por precaución, como COVID menciona, menciona Piero. Esto va... Vamos a tener que ver quién sale después. Mientras tanto, los paramédicos ya se han acercado a donde está Austin Palau para atenderlo y que sea evaluado médicamente como corresponde cuando pasa un tipo de situaciones. Esperemos que no sea nada de consideración. Obviamente, es parte de la competencia. Son cosas que realmente pasan en este tipo de situaciones. Pero, lo habíamos comentado, es un circuito extremo, es un circuito complicado. Y, muchas veces, los chicos van siempre al 100%, obviamente, con tal de ganar y darnos ese puntito, ese dado adicional, ese dado extra. Y, en este caso, se está enfrentando Hugo contra Austin. Y el parte del circuito nos da la sensación que se hubiera enganchado con parte de la competencia. No sabemos todavía, no lo tenemos muy claro. Estamos del otro lado, nosotros no podemos verlo. Sí, es verdad. Simplemente está siendo ahorita evaluado por los médicos como corresponde. Definitivamente va a ser llevado a la ambulancia para que sea trasladado a una clínica. Si es que acaso lo ameritara. Lo que estamos viviendo ahora es una evaluación por parte del tribunal. Ojo, el tribunal. Ahí está Austin Palau. Ya está de pie, cosa que me reconforta bastante. Te soy sincero, Piero. Verlo de pie me reconforta bastante. Igual los paramédicos están ahí, obviamente, para cualquier situación. Yo creo que deberíamos llevarlo a la... A la ambulancia, definitivamente. Más vale prevenir que lamentar. Sí, y por favor, a la ambulancia, chicos. Tranquilo. Le dice a... Si tenemos una silla de ruedas, por favor, a la mano, que yo creo que sí está por ahí. Sinceramente, Austin, me da mucho gusto verte de pie. Eso habla de que sí hay una lesión, un golpe probablemente. Pero que va a ser tratado por los médicos que están ahí justamente contigo. Ahí está. Muy bien, Austin Palau. Entonces, ya está en la silla de ruedas para ser llevado a la ambulancia. Está, obviamente, recibiendo palabras de aliento de sus compañeros. Ahí está Huguito García. Felizmente, como tú dices, el hecho de estar de pie implica que no es algo de consideración, no es algo tan grave, pero lo que preferimos ahorita en este momento es que se ha evaluado, que lo chequeen, que lo revisen para evitar algún tipo de consecuencia posterior. Pero está bien, Austin, lo veo tranquilo. Sí. Un poco fastidiado, producto obviamente del golpe, pero nada, ahí está el cariño de Hugo, ¿no? Sí, claro. Bueno, justamente era con quien se estaba enfrentando antes de este incidente. Bueno, ya está siendo llevado por los paramédicos a la ambulancia, donde tendría que ser. La rodilla es lo que le están chequeando. Más que es lo que pensábamos inicialmente, el tobillo, es la rodilla por la posición en la que queda, ¿no? Y ahí... Se le ha metido la pierna. Sí, podría ser desde ligamentos, meniscos, pero si no le veo la cara de dolor, normalmente es una lesión dolorosa y la verdad que lo veo tranquilo. Que la pueda mover, como te decía, me da un poco más de tranquilidad a lo que pareció al principio. Gelito ahí inmediato, ¿no? Sí, igual hay que... eso definitivamente va a pasar por placas, ¿no? O resonancias, o lo que fuera, exactamente. Tiene ahí un poquito de hielo para desinflamar lo más rápido posible. Siempre los paramédicos a la mano ahí para poder colaborar con este tipo de situaciones. Pero nos quedamos tranquilos con la idea de verlo tranquilo también a Austin. De estar llevando un poco la lesión, creo que de la mejor manera. Sí, sí, sí. Yo, cuando lo vi a Austin, tú sabes que cuando es rodilla, cuando es este tipo de articulaciones... Asusta, ¿no? Asusta bastante, ¿no? Finalmente es un golpe, porque vemos que flexiona la pierna tanto para arriba como para abajo. Así que ahora el hielo definitivamente ayuda muchísimo, ¿no? Esto es algo que los médicos... Si fuera meniscos o ligamentos, no podría estar haciendo lo que está haciendo... Ahí está, ahí está la repetición. ¿Qué pasa? A la hora que cae, se le mete el pie a la madera, exactamente. Ah, y queda totalmente colgado. Pero no es el pie de la madera el que sufre la lesión, sino... Ah, sí, es el otro. Es el otro. El que se queda enganchado en la madera es el izquierdo. Exactamente. Y el que se abre es el derecho. A ver, señor director, si podemos ver las imágenes. ¿Dónde podría estar? Ahí está. El estiramiento del... Ahí está el estiramiento. Ahí está el estiramiento, claro. Exactamente. Cuando el peso cae desproporcionadamente sobre el otro lado y no tiene el otro pie para poder compensarlo. Es eso. Sí. Es palanca. Exacto. Sí, exacto. A mí me asustó bastante, te soy sincero. Ahí van a ver. Miren el pie derecho. Ah, eso. Hacia adentro. Eso. Es hacia adentro. Y hace como una especie de látigo la rodilla de... La regresa, ¿no? Exactamente. Eso podría ser ligamentos, ¿no? Igual habría que chequearlo. Sí. Eso podría ser ligamentos. Pero nada, nada con la resonancia nos tienen que decir. Fastidiado. Obviamente está molesto, nadie. Austin. Cualquier deportista que sufre una lesión se frustra, se molesta, se incomoda. Más bien, por lo que era importante el día de hoy, el circuito extremo era para poder determinar quiénes iban a estar dentro de los mejores de la temporada. Están en observación por parte del tribunal, ¿no? Totalmente. Ahí está haciendo... Eso ya lo que está haciendo el médico es el tema de raspón. Es un tema de raspón, también entiendo, por el tema del... Del bordecito. Es la pierna donde entró al hueco, ¿no? Sí. Está siendo enfiado como corresponde en este caso. Austin, si me escuchas, ¿cómo vas? Mucha fuerza, Austin. ¿Todo bien? Sí, está molesto. Está fastidado. Sí, está fastidado, obviamente. Está fastidado. Nadie quiere pasar lógico, ¿no? Por una situación así, pero son situaciones que se dan pierdo en cualquier competencia y que son imponderables. No quiere hablar. No, no, no está con ganas de decirnos nada. Pero Hugo no se mueve de ahí, está todo el tiempo que ha estado siendo revisado. Recién se va hacia un lado Hugo García. Bueno, ahí está haciendo... Y todos en general preocupados por la salud de Austin Palabra. Te juro, me preocupé mucho. Por cómo quedó colgado, ¿no? Cómo quedó colgado, me preocupé mucho. No te pares, Austin, porfa. Te van a llevar a la ambulancia de la manera correcta. Tú no fuerces nada, por favor, Austin. Deja que los médicos te digan lo que tienes que hacer. Ahí están. Ese es el tema de los raspones, por si acaso, para la gente de sus casas. Ahí está. Y el raspón se da en la otra pierna. Ahí ven. Ahí está el raspón, ¿no? Claro. Porque queda colgado... Exactamente, la que se introduce al hueco, ¿no? Y ahí, obviamente, el ligamento, como tú mencionabas, Piero, que para eso está. Los ligamentos están para eso, para... Para sostener... Para sostener la rodilla. Exactamente. Qué raro. Te juro que pensaba que era más una lección de Tobío por cómo quedó, pero al parecer no. Sí. Yo me precaté de lo que había pasado automáticamente. Yo sí vi la rodilla. Pero sí, pero sí, por suerte, no llegó a mayores. Ahí está, mira, esa es la doblada que a mí me asusta mucho, mucho, ¿no? Pero finalmente regresa a su sitio. El que va corriendo ahí es uno de los jueces. El chico producción. Que va inmediatamente a... A socorrerlo. Es de una gran ayuda, obviamente. Gracias, más bien, por estar atentos a lo que va pasando porque inmediatamente lo logra recuperar, ¿no? Que era la fuerza que estaba haciendo por el peso. Sí, ahí está Rafa también hablando con... Con Austin. Hay una herida que no estamos viendo que está siendo curada.